Bueno, hola a todos. Este es un mensaje para anunciar que este sábado va a ser mi último partido con la camiseta de los Pumas. Estoy con muchas sensaciones encontradas de tristeza, de alegría y sobre todo de un orgullo inmenso por haber vestido esta camiseta durante mucho tiempo, ya casi van 20 años. Todas las decisiones, las acciones, todo lo que he pasado fue para y por vestir esta camiseta, la camiseta de los Pumas, la que tanto amo. Pasé por todos los lugares que puede pasar un jugador, fui de los más chicos, de los del medio, fui más grandes, fui suplente, titular, fui capitán durante 51 partidos y la verdad es que en cada lugar donde estuve lo disfruté al máximo. Siento profundo orgullo por todo lo que pasé y hoy me voy vacío. Hoy creo que todo lo que viví siento que lo viví al máximo y es por eso que creo que es momento de dar un paso al costado porque creo que es lo mejor para el equipo y como siempre digo, el equipo está sobre todas las cosas. Quiero agradecer profundamente a todo el público argentino que me acompañó durante todo este tiempo. Siempre, siempre voy a estar agradecido con ustedes porque el amor que me dieron fue mucho más de lo que yo pude haberme imaginado. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo alrededor mí durante estos 20 años, a mis compañeros y amigos que me hicieron pasar momentos increíbles, en los momentos más difíciles y más lindos de mi carrera. Así que los quiero invitar a todos este sábado al tercer partido del Championship en mi ciudad, en la ciudad de La Plata, en el 1, donde vamos a jugar un partido increíble contra los Wallabies para seguir en camino del Rackway Championship. Así que gracias, los esperamos a todos para que sea una noche inolvidable y como siempre, ¡vamos Pumas! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.